Nunca aún los vecinos estuvieron tan pendientes de si se vendía uno de los pisos de su bloque y es que se trata del narcopiso de la calle Arroyo Bueno en Villaverde que tantos quebraderos de cabeza les ha dado. ¿Su dueño, Javier, está a punto de abandonar la casa para siempre o no? Amenazas. No quiero gentuza como vosotros. Tú estás muerto. Te mataron a lo que eres. Armas blanca y trasiego de toxicómanos. Chicos, que venís a pillar. Vendiendo cocaína y heroína. Como siempre. Presencia policial todos los días. Y detenciones. Estos han sido los peores cinco años de los vecinos de Arroyo Bueno 6 en Villaverde. Desde la última detención los vecinos respiran tranquilos. Javier, el dueño del narcopiso y presunto narcotraficante, ha parado la actividad. Y todo apunta que ha vendido la casa. Ahora mismo no viene nadie por aquí. Desde que se lo llevaron detenido. O sea que el menudeo paró. Sí, sí, sí. Se ha parado. Lo han vendido mejor. Lo que hace falta que el que venga sea de confianza. A mí me las han hecho pasar aquí jodidas. Hasta que no vea yo las maletas saliendo, pues no me creo, no. ¿A él lo veis? Eh, pues, como cualquier vecino. Vamos a tocar, a ver si nos quiere atender Javier. Javi. Parece que hay gente dentro, se escucha a la tele, pero de momento no nos quiere atender. Estamos más contentos, más calmados. Se ve esto más... Pero hasta la policía de día y de noche. Bueno, por lo menos hemos avanzado un paso. Pues sí, por lo menos sí. Está ahí a la esquina. Si te quieres informar. La inmobiliaria. Sí, es el que se lo llena. Mira, esta es la inmobiliaria que gestiona el piso. Estamos haciendo un reportaje sobre la casa de Arroyo Bueno 6 de Javier. Nos comentaban los vecinos que ya lo ha vendido o... Tenemos casi terminado ya la venta. Ha comprado un grupo inversor. Un grupo inversor. ¿Cuándo se tiene que ir? Pues a principios del mes que viene hacemos la compra venta ya. ¿Y él está respondiendo o...? Sí, él está respondiendo, todo bien. Yo tengo buen trato con él. Me ha firmado todos los documentos. Está muy receptivo a todo. Sabe que se tiene que ir. Ya le he comentado todo y muy bien, todo bien. O sea, está yendo muy bien. Vale. Bueno, vamos a seguir la historia muy de cerca porque, claro, los vecinos, hasta que no vean que las llaves se las entrega Javier a los nuevos propietarios, no van a respirar tranquilos. No saben si, claro, si se va de verdad o no. Seguiremos la historia. Bueno...